El personal docente de todas las instituciones educativas participaron de un taller de ortografía que se llevó a efecto en el Teatro Carlos Brito Benavides de esta ciudad de Machachi. Este programa estuvo a cargo de la empresa Edith Centro S.A. Bueno, en dotar a los profesores, en compartir con los profesores técnicas y estrategias de aula, para mejorar el nivel ortográfico a través de los maestros con los alumnos. Ese es en esencia el objetivo del presente seminario, que tiene una duración de unas cuatro horas. Es altamente técnico, dirigido, repito, a los maestros de la zona. ¿En coordinación con quién se está realizando estas actividades? Es con el máster jefe de supervisión o supervisor de la zona de aquí. Y con el auspicio de Edith Centro Compañía Libertad. ¿Participan todos los profesores, maestros del Cantón de Guía? Sí, como usted ve, el local está, este local, el teatro de este cantón, está llenándose, ¿no? Está convocada el inicio del trabajo a las ocho y media. Nosotros estamos listos para comenzar. Gracias.